Las ganas y vamos para allá porque nos tienen una sorpresita. A ver, ¿qué nos tienen por allá, Ceci? Yeah. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. ¿Qué? ¿Ahora nadie va a decir lo del DJ Bombeo? ¿Y los kamikazes o qué onda? Pues ya lo dijiste tú, gama. En la escuela de la selva y en la peluquería cuando estás en el cine y sales con tu mamita. Cuando estás desayunando, mientras estás jugando, si no estás haciendo nada, baila el chango despeinado. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. ¡Gama! ¡Hay dos palabras que te abrirán todas las puertas! ¡Jale y empuje! ¡No! ¡Por favor y gracias! Cuando haces la tarea, cuando ves televisión, cuando mandas un WhatsApp y no quieres que nadie vea. Cuando te rascas la panza, o cantas un guapayazo, si te cuelgas y una liana, baila el chango despeinado. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. Y ahora que ya aprendimos a decir por favor y gracias, te invito de mi banana, que está bien rica. En la escuela de la selva y en la peluquería, cuando estás en el cine y sales con tu mamita. Cuando estás desayunando, mientras estás jugando, si no estás haciendo nada, baila el chango despeinado. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. Changuito despeinado, toma tu banana, pero pídela, por favor, y gracias. Oigan, ¿ya vienes a la mamá de Brandy? Gama, ¿eso lo dijiste en la otra canción? No, pero miren, te traes el chango despeinado. Gama, por favor. Y gracias. Estás chavo, mi chavo. Esto es lo nuevo de Guapayazos y Olímpicosos. ¡Gracias!